Un matrimonio africano Esclavos de un español Él le daba buen mal trato Y a su negra le perro No venganza por su amor Y a usted escuche la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a mi negra No le pegue a mi negra Oye, men, no le pegue a la negra No le pegue a mi negra y no 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 y no 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 y